Dicen que ya he encontrado mi felicidad Que me veo distinto, que no soy el mismo Que algo pasa en mi vida, que no saben que será Todo el mundo especula, que me fui de fiesta O si salí con aquella, la que en el barrio buena está Pero en verdad es que nadie sabe, lo que pasa en realidad Ponte duro titi, escucha lo que voy a decir La que llegó a mi vida, la llama salsa La salsa llegó, y esta vez para quedarse Creo que la llama salsa, me enamoro de este pequeño Voy en busca de ese sueño, de caminar entre los grandes La salsa llegó, y esta vez para quedarse Que bonito sentimiento, aquí te traigo mi sabor Salsa, 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 es lo que a mi me conquistó ¡Vamos! ¡Dale vida, Nick! Mira, ahí vienen los bravos Cargados de ritmo Que tú querías escuchar Mira, la conga y la tumba Y los bailadores Prepárate que vamos a empezar La salsa llegó, y esta vez para quedarse Y mire usted, que derroche del sabor Seré grande entre los grandes Salsero de corazón La salsa llegó, esta vez para quedarse Esta vez para quedarse Guerrero de corazón No hay rincón que nos escuche Mi campana y mi tambor Naniz en el azul La que yo quiero, mi amor Te llaman salsa Y llegó para quedarse No hay rincón que nos escuche Oye, fiesta mi tambor Te llaman salsa Y llegó para quedarse Salsa, salsa Salsa, ella Mi gran amor Me llaman salsa Y llegó para quedarse ¡Déselo! Y que sigan hablando Alex Mendes La salsa llegó, esta vez para quedarse La salsa llegó, esta vez para quedarse ¡Déselo! 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 Gracias.